¡Hey! En cabina con Nico, segmento, farándula, noticia, entretenimiento. Nosotros somos de todo. Una vaina bacana. Señores, a los Foque Music, Santiago Matías, con su supuesto retiro de los medios, causa polémicas, causa controversias con su fanaticada y con los que no son fanáticos, con sus adversarios. Supuesto retiro de Santiago Matías a los Foque, causa mucha tristeza en todas sus fanaticadas porque no encuentran qué ver a las nueve de la noche. Señores, no se pongan tristes porque yo soy de los que digo que a los Foque Music tomó una pausa para descansar, para compartir más con su familia, para obtener un poco más de salud mentalmente, estar tranquilo, viajar, seguir en los negocios sin estar en los medios durante un tiempito nada más. Porque yo soy de los que digo que Santiago Matías está armando una estrategia ahora para venir con todo. Yo no creo que Santiago Matías, siendo el número uno de habla hispana, se retire así por retirarse. Para mí que el tipo está haciendo una vaina bacana por ahí calladito. Eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que yo pienso. Es lo que yo digo. Es mi opinión. Santiago Matías, a pesar de las controversias, de la citación de espectáculo público, que lo citaron, a pesar de eso, yo soy de los que digo que Santiago Matías es un luchador, un fajador, independientemente de todo, que el tipo dice muchas malas palabras, dice muchas cosas, que no debe de decir en los medios porque hay muchos niños que lo siguen y lo ven. Pero eso fue lo que causó la pausa de Santiago Matías, el problema del doctor Nastra con el doctorcito, la citación que le hicieron, tal vez el problema con Amelia Alcántara. El tipo dijo, déjame pausarme. Pero vuelvo y digo, eso no es permanente, mi gente. No se lleven de eso. Eso no es permanente. Eso es una pausa para que el tipo coge fuerza, para el tipo compartir un poco más con su familia, para seguir haciendo el proyecto que creo que está haciendo en Miami. Es una plataforma a otro nivel. Yo creo que él viene con todo. Yo creo que él viene con un proyecto en Miami directamente. Es lo que es mi pensar. Tú sabes que hay muchas personas que están contentos hoy en día porque Santiago Matías se retiró. Esos son los envidiosos. Los envidiosos que son profesionales, que nunca pudieron alcanzar lo que alcanzó ese joven de un barrio que se hizo empresario, se hizo jefe de lo que son profesionales. No discrimino al que es profesional, sino digo esto porque el Santiago Matías ha sido atacado por muchos profesionales, por muchos envidiosos. Ha sido criticado, ha sido atacado. Su forma, tal vez, pero él dijo que él estaba preparado para todo esto y nunca cambió su forma y alcanzó un éxito tan rotundo que muchos profesionales hoy en día no han alcanzado. No discrimino a ningún profesional. Mi respeto para todos los profesionales. Hay que estudiar, tenemos que estudiar. Pero independientemente de todo, también tenemos que surgir con una idea. Y él salió con una idea, una idea la cual ha sido copiada por muchísimos. Hoy en día existen muchas cabinas por a lo Focke Music, por a lo Focke Radio Show. Existe Luis Nicol Porán, existe el Dr. Nathre, existe la Maxi, existe en cabina con Nico. Porque él fue el pionero, la vaina, la raíz de todo lo que hoy existe como ya se encabina. Canales de YouTube, realmente, donde se transmiten hoy en día noticias, farándulas, entretenimiento. Él fue el pionero y hay que dársela a él, independientemente de todo, que las personas no quieran saber de él. Santiago Matías anuncia su retiro, el cual yo digo, eso no es temporal, eso es momentáneo, una pausa. El tipo se está drenando, el tipo, tú sabes, está creciendo un poco más, tal vez mentalmente, espiritualmente. Y volverá con un boom. Es mi opinión, así que lo pueden esperar. Santiago Matías volverá. No crean eso. Venga acá, eso es un tipo controversial, eso es un tipo competitivo, eso es un tipo que siempre cree en la competencia y en la vaina bacana. No crean eso, mi gente. Tomo una pausa. Esa es mi humilde opinión para con Santiago Matías, a lo Foque Radio Show. Y por otro lado, mi gente, lamentando el accidente en Ato Mayor, donde un autobús de estudiantes, jóvenes, adolescentes, fue impactado por una patana, la cual causó la muerte de muchos jóvenes adolescentes. Un brazo por allá, un brazo por aquí, las piernas por allá. Señora, es muy triste ver ese accidente causado en Ato Mayor. Una patana impactando un autobús de jóvenes estudiantes. Realmente, wow, las imágenes son muy fuertes, de verdad que sí. Que Dios le mande conformidad a esos familiares, de esos jóvenes. Consolación. Que el Espíritu Santo consuela a esa familia en el nombre de Jesús. Lamentamos ese accidente causado en Ato Mayor, mi gente. Realmente que estamos en el mundo, lo que hay que agarrarnos de Dios cada día más. Y decir que Dios nos libre a nosotros y a nuestros familiares, y a los que no son nuestros familiares. Muy lamentable es este caso. Señores, en cabina con Nico, segmento, farándula, noticia, entretenimiento. Nosotros somos de todo. Señores, no crean eso de Santiago Matías. Para mí que tome una pausa, para descansar un poco, porque el tipo necesita reactivarse en su salud. Señores, en cabina con Nico, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube y activar la campanita. Y hablamos después de eso.